hola buenas tardes hagan un nuevo vídeo por el canal vamos a hacer un nuevo vídeo ¿no? SonicFar, oh y si... vamos, no, no, copyright copyright, copyright, no bueno como se ve un chavales, eso es mucho mi nombre, lo puse muy feco porque es un nombre muy ofensivo, bastante bueno sí, estoy reclabando 6 cinco, bueno chavales y aquí estaría el momento más tallado que existe junto a la fucking vida voy a poner música de fondo, no sé de ahí está voy a ser directo hoy también menos de una hora y es que tiene mi cerebro Bien, o sea, de chiquito le ganan todo, bitch. Conozco también este más horror, por eso lo puede siempre fallar. Bueno, casi siempre, creo. Vamos, vamos que vamos, vamos. Vamos que podemos, vamos. Vamos, agarramos bien, estoy agarrando bien, agarramos bien la potencia, creo, y ahí ya entramos. Wow, wow, duro, wey. Bueno, nos falta poco, poco, nos falta poquísimo. Aunque, wow, ahí estoy. Boom, 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 boom. Sigue trolleado, puto. Bueno, chavales, se llega, se llega, se llega, se llega. Vamos, ganamos. Tomala. Capo. Tomala. Que te lo digo. Yo siempre gano. No, mentira, eh. Sería de 15 victorias. Bueno, creo que ya terminó, así que, gracias. Poquín anuncio. Chao.